Gracias a la vida que me ha dado tanto Y cuando los amo perfecto distingo lo negro del campo Y en el alto cielo su fondo estrechado Y en las multitudes la mujer que amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido y el abecedario Con las palabras que me estoy dejando Madre amigo hermano Y nos alumbrando la luz del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados Por ellos anduve, ciudades y charcos Vallas y desiertos, montañas y llanos Y en las casas tuyas nunca leí tu pasión Gracias a la vida que me ha dado tanto En el corazón que quita su marco Cuando vino al fruto del cerebro humano Cuando vino al vuelo tan lejos del malo Cuando vino al fondo de tus ojos Gracias a la vida que nos da risas y llanos Gracias a la vida que nos une en este cantón Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa que me ha dado el viento Así yo distingo Dicharte que canto Los dos materiales que forman el canto El canto de ustedes es mi mismo canto El canto de todos es mi propio canto Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que nos ha dado tanto Gracias a la vida que nos ha dado tanto Gracias por ver el video.